Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Y bueno, ahora sí, para empezar, vamos a ver nuestra imagen del día. Hoy vean el arte de Janet Echelman. Chequen nada más, es una artista norteamericana que atrapa el cielo con estas redes de colores y que usa como pretexto la escultura para reinterpretar su técnica con este material. Vean qué increíbles piezas volumétricas crea, impresionantes. Les cuento que Janet por un tiempo se mudó a Indonesia, donde aprendió bajo las enseñanzas de los artesanos a combinar métodos textiles tradicionales con pintura contemporánea. Y bueno, de verdad, para crear estos fabulosos entornos luminosos, remodelando el cielo a partir de esculturas que además responden, bien importante, a las fuerzas ambientales como lo son el viento, el agua y la luz solar. Vean, para lograr esto, la artista colabora, vean, cuando el viento sopla, vean nada más cómo se expanden estas redes, qué impresionante. Ahí les va, colabora con una gran serie de profesionales como lo son ingenieros, aeronáuticos, con mecánicos, con arquitectos, con diseñadores de iluminación y con paisajistas. Qué impresionante. Visiten, por favor, no se lo pueden perder, el sitio de echelman.com para que vean todas las obras que ha hecho por el mundo impactante. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.